y ahora vamos con la doctora Fernanda Hernández, quien tiene también un invitado para hablar de cómo podemos enfrentar estos días que no son fáciles para los colombianos. Doctora Fernanda, adelante. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Sin duda, la salud mental es y será una de las grandes impactadas por lo que estamos viviendo. La declaración de una pandemia, las medidas que se han tomado, los efectos que esto tiene en la vida familiar, laboral y económica. Pero independiente de la realidad que vive cada uno, hay un sentimiento que es común para la mayoría y ese sentimiento es el miedo. Quiero decirles que sentir miedo es natural, es algo normal, esperable, es más, tiene una función. El miedo nos permite adaptarnos, nos permite reaccionar y en este caso el miedo nos permite tomar unas medidas de protección. ¿Qué es lo importante? Que no se desborde, que no se salga de las manos. Por eso hay que saber ponerle límites. De eso vamos a hablar con el doctor Felipe Villegas, él es médico, psiquiatra, médico laboral y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches doctora Fernanda y buenas noches a la audiencia. Doctor Villegas, ¿cómo poner límites, cómo manejar este sentimiento de miedo, de temor? Lo importante con el miedo es saber que es normal en este momento, estamos respondiendo a algo que es real, una situación de una pandemia que es además global y lo que tenemos que entender es que es normal. De hecho, el miedo se parece mucho al proceso del duelo. En este momento muchos de los colombianos estamos viviendo duelo, estamos perdiendo nuestra tranquilidad, nuestra libertad, tenemos miedo a perder nuestros seres queridos o nuestros trabajos. Y en el proceso de adaptación o del duelo hay diferentes fases, fases de negación inicialmente, fases de negociación, rabia, depresión y finalmente asaptación. Lo importante, digamos, en el miedo en este momento es entender que es real, entender que lo que estamos viviendo es real y que gran parte de la población en un momento dado pasará por todo este proceso y se adaptará. Hay un grupo de personas que definitivamente le costará mucho adaptarse, personas, por ejemplo, que tengan una enfermedad mental previa o que no cuenten con los recursos necesarios para adaptarse a una situación tan dramática como la que estamos viviendo. Pero inicialmente tenemos que entender que el miedo es normal. Aceptar esas sensaciones para no caer en los extremos, sino encontrar ese punto medio de la sensatez. Ahora que están la mayoría de las personas en casa, estamos expuestos a conflictos familiares, otros están expuestos a la soledad, a la tentación de la información, aquí hay un tema clave que se llama rutinas, doctor Villegas. Sí, las rutinas son fundamentales, de hecho, tenemos que seguir buscando tener las rutinas que teníamos previo a la crisis. ¿A qué me refiero? Levantarnos a la hora que es con un despertador si lo hacíamos normalmente, bañarnos a la hora que es y no seguir en pijama todo el día, desayunar a la hora que es, hacer pausas activas. Muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo y tenemos que seguir haciendo pausas activas y pausas mentales activas. ¿A qué me refiero? Pausas mentales como hacer métodos de relajación o respiración. Métodos tan sencillos como respirar un minuto, cada dos horas ayudan a disminuir la ansiedad, a disminuir el temor, a reconectarnos con la situación actual. Y finalmente, y esto es fundamental, es saber parar el momento del trabajo. Muchos seguimos hasta las 9, 10 de la noche porque como estamos haciendo teletrabajo, se nos alarga la jornada de una forma inusual. Entonces, mi recomendación es hacer actividad física y finalmente continuar con las rutinas que veníamos trayendo antes de estar en cuarentena. Y así estemos aislados, mantener al menos ese contacto virtual con nuestros familiares y amigos. Usted mencionaba el trabajo. Hay unas personas que están haciendo teletrabajo, hay otras personas que se quedaron sin trabajo y hay otras que tienen que salir a la calle para poder trabajar. ¿Qué podemos hacer desde la protección de la salud mental? Esto, tenemos que entender que esto es una realidad y que nos está afectando a todos, trabajadores desempleados, empresarios y hoy precisamente la Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzó una campaña muy interesante que se llama Prevenir es Preguntar. Si nosotros le preguntamos a las personas cómo estás, solo con una pregunta no necesitamos ser expertos en salud mental, no necesitamos ser psiquiatras o psicólogos, pero solamente preguntar a la persona que está al lado cómo estás nos ayuda a liberar una serie de sentimientos, de ansiedades, de temores que tenemos y finalmente nos ayuda con una válvula de escape para prevenir, porque finalmente lo que necesitamos es prevenir que esto que viene y que va a ser, no sabemos por cuánto tiempo, nos va a generar una afectación en nuestra salud mental, solamente con preguntarle a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, cómo estás, nos ayuda a disminuir esta cantidad de sentimientos que estamos viviendo. Y sin duda resolver temas de carácter social porque no podemos pedir calma cuando las personas no tienen que comer o no tienen con qué pagar el arriendo. Doctor Villegas, de nuevo, muchísimas gracias. Quiero recordarles que aceptar las emociones, pero si definitivamente esas emociones se desbordan, afectan el sueño, la alimentación, su relación con otras personas, hay que buscar ayuda. Los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras están haciendo teleconsulta para brindar toda esa orientación y finalmente un mensaje para las personas que ya tienen algún problema o trastorno mental como depresión o ansiedad. Hay que hacer un acompañamiento auténtico, tener todos los tratamientos al día, porque sin duda lo que estamos viviendo puede ser un detonante. Feliz noche.